En Aeroméxico, pensamos en cada detalle para que disfrute su viaje desde el principio. Por tercer año, logramos los récords mundiales en puntualidad, mejor manejo de equipaje y menos vuelos cancelados. Pero nuestra mayor satisfacción es que en sus viajes de placer, usted nos prefiera. Porque como Aeroméxico, no hay dos. Aeroméxico